DJ Johnny En el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando la embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error ¿Qué te cuesta aceptarlo también? Si los dos fallamos ¡Lama! ¡Lama! ¡Pollo! ¡Repítela! Cuando la embarramos, dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Jesse Uribe ¡Repítela! Hoy por fin he decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Ignorarla fue imposible Y que me duele Que sin poder tenerla Hay que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No Hacerme la botella y me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo No Si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Tomando con esta canción Tomando con esta canción El último disco Qué dolor que me dedicó, qué dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz, en cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor, el mismo que ella algún día sintió Y que eso lo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces, señor cantinero, que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye, que yo se lo pago y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice que ella se moría por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada Y no te importa qué dirán Y no te importa que me duele, como si nada Ni siquiera habíamos terminado para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada Se te olvidan los que nos unió, como si nada Te sientes ajena a mi dolor, como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión, como si nada Y en pedazos a este corazón, como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela, como si nada 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 Sentimiento Sentimiento Pajo la cara Jesse Uribe Repítelo Que Jesse Uribe Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos son secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos Nos despechamos de una vez Y matemos las ganas ¡Respítela, Rafa! ¡Georgie Parra! ¡Salvaje! Vuelvo a caer al mismo cuento Después de hacer varios intentos Para olvidarme de su cuerpo Que ya no duela más Que ya no duela más mi pecho Como una droga son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu amor Y es que me matas Y es que me matas y me duele Dentro del alma Y me hieres Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los lejos Y es que me matas y me duele Dentro del alma Y me hieres Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti